hola bienvenidos al canal cocina casera con nani hoy hacemos una ensalada de canónigos muy rica porque mira todos los ingredientes que va a tener la voy a acompañar especialmente con frutos secos y semillas tengo aquí un puñado de canónigos que ya están lavados y preparados unos 10 tomates cherry una granada un aguacate unas nueces avellanas un poquito de queso de cabra yo utilizo este pero podéis utilizar cualquier queso que tengáis y si ha curado mucho mejor semillas de lino chía aceite de oliva virgen extra y vinagre de modena voy a partir el aguacate el queso también lo tengo partido y voy a partir por la mitad los tomates cherry y quedará una ensalada muy especial porque tiene un toque dulce con la granada y el vinagre de modena comenzamos a hacer esta ensalada voy a partir el aguacate en daditos y y y y y y y y y La voy a hacer en este plato Entonces voy a echar primero Como base los canónigos Los reparto bien Esto ya viene en un lavado Y seco Y va fenomenal para la ensalada La granada Las cantidades van a ser a vuestro gusto Ya digo que esta ensalada tiene un toque dulce Que se lo va a dar la granada Y va a estar muy muy buena Ya no le voy a echar más El aguacate Los tomates cherry Que ya los tengo cortados Unos 10 tomates cherry Le añado el queso de cabra Unas nueces Es una ensalada súper completa Unas avellanas Podéis utilizar El fruto seco que más os guste Un poquito de semillas De lino Semillas de chía Esto le da Un bocado crujiente Le echo el aceite La cantidad al gusto Y por último Esta crema De aceite Balsámico De Modena Como veis Ha quedado una ensalada Completísima Y deliciosa Pintaza que tiene esta ensalada De canónicos Con frutos secos Y semillas Vaya plato rico Que ha quedado Simplemente queda moverlo Y comerlo Espero que si esta ensalada La sella en casa Me dejéis los comentarios Porque seguro Os va a gustar Me podéis dejar un like Si os ha gustado la receta Compartid el vídeo Y suscribiros al canal Y darle a la campanita Para recibir Las próximas recetas Y nos vemos En el próximo Chao